El tema, fíjense que uno haciendo una encuesta, sin lugar a duda, los favoritos de la parada militar son los cachorros, ¿sí? Esos perros que acompañan a carabineros son maravillosos. Bueno, en esta oportunidad estarán ausentes de la ceremonia. Sin embargo, Catalina Miranda, tan sagaz, tan inteligente que es, consiguió que de igual forma nos pudiéramos enternecer con estos cachorros a esta hora de la mañana. Catalina, ¿cómo estás? Buen día, ¿dónde andas? Buen día, Rodrigo, Natacha. En la escuela de adiestramiento de carabineros, porque como tú lo decías, en la parada militar estamos acostumbrados a ver a todos estos animalitos que participan, también a la par con las funciones que tiene carabineros, pero sobre todo aquellos cachorritos que hemos podido apreciar durante los últimos años, que los podemos ver en imágenes en vivo y en directo, están exclusivamente para nosotros, para que los podamos ver, porque si bien la parada militar se suspendió este año a raíz de la pandemia que estamos viviendo en nuestro país, pero estas imágenes imperdibles no las podíamos no tener un 19 de septiembre. Y es por eso que estamos con la Capitán Gabriela, que nos va a comentar justamente el trabajo que se está haciendo, cuántos meses tienen, creo que están por ahí por los cuatro meses, ¿no? A punto de cumplir cuatro meses. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ellos son nuestros cachorritos, una muestra representativa de una camada de Golden que tenemos, de ocho hermanos, y acá tenemos algunos de los cachorritos que lo más probable es que hubieran desfilado para la parada militar. Acá tenemos a Hank, él está Harley y está Holly, en Virita. Aquí tenemos los dos machos y una hembra. Y allá en el corral están los otros hermanos después para que los podamos ver. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo con ellos porque son bastante pequeñitos? Me decían que están en la sección de maternidad todavía. Así es. Bueno, aquí ellos nacen y se mantienen con nosotros hasta esta edad más o menos, en el sector que se llama maternidad, donde se hace un trabajo súper especial con ellos porque se empiezan ya a preparar para la especialidad que van a cumplir. En este caso, lo más probable es que ellos compran funciones después de detección de drogas. Entonces se realiza un trabajo diario de juego, se tienen que acostumbrar a los ruidos, se tienen que acostumbrar a estar en distintas superficies, y es muy importante lo que se hace, la primera fase de vida de los perritos. Claro. Capitán, estos son los mismos que nosotros podíamos ver, bueno, son hermanitos, pero 19 de septiembre pasado los veíamos que estaban como en una mochilita. ¿Son del mismo tamaño más o menos de los que habíamos visto en los años pasados? Sí, coincide que el año pasado los cachorritos que desfilaron tenían la misma edad de ellos. Lo que pasa es que, claro, se aprecia un poquito, a lo mejor un poco más pequeños porque iban en mochilas, pero tenían esta edad, más o menos, más o menos 10 kilos, entre 8 y 10 kilos. Sí, son exquisitos. Nosotros estamos, les aviso que se me cortó el retorno al menos desde el canal, pero nosotros seguimos aquí disfrutando con los perritos porque además tenemos a aquellos que representan cada especialidad acá en la escuela de adiestramiento. Nosotros ayer tuvimos el placer de conocer a Ámbar, que trabaja en el OS7, que nos decía que incluso descubrió que habían personas que trataban de pasar de una región a otra con droga. Pero hay otros también, hay otros trabajos, otras labores que tienen acá. Cuéntenos un poquito del trabajo que se está haciendo, cuál representa qué cosa. Hay unos que están vestidos de huasos acá, Rodrigo y Natacha. Sí, bueno, aquí tenemos todas las especialidades que se preparan los perros en el grupo de adiestramiento canino. Dependiendo de la escuela de especialidades. Bueno, al principio está Connor, que es un ejemplar canino de búsqueda de personas. Después sigue Kofi, que estamos preparando ahora para detección de COVID. Es un can que se nombra como biodetector. Tenemos a la Bea y el Cratch, que son perritos de orden y seguridad, los que están vestidos de huasos, que también desfilan siempre en la parada militar. Y esta oportunidad no quisieron perderse, poder disfrutar con todas, vestidos de huasos. Tenemos también a Elec, que es un perro que está siendo preparado para detector de explosivos. Y ahí está la artista ahora, Ámbar, de la OS7, que está representando acá. Ella también fue formada aquí. Y una vez que eres soce, fue destinada para la OS7. También está Golfo, que está realizando el curso de drogas. Él egresa a fin de año y estaría prestando servicios en apoyo a la OS7. Tenemos a Mike, que es un belga malinois, que es un perro de orden y seguridad, que realiza ejercicios de obediencia. Y tenemos a la Ema, que está allá en la esquinita. La Ema es una perrita que trabaja en el área de extensión. Y ella también participa en el deporte que es agility. ¿Cuánto más o menos tiene que tener cada perrito para que al final ya se pueda asignar en alguno de los trabajos y las labores que tienen que hacer? También la persona que va a estar a cargo de este animal. Bueno, ellos realizan el curso cuando tienen aproximadamente un año de edad. Cuando tienen un año de edad, al realizar el curso, se les asigna a un carabinero, que es el que va a realizar el curso con él. Y tiene todo el año, son dos semestres académicos que dura la formación, tanto del guía como del ejemplar, el binomio. Y ahí estarían condiciones de prestar servicio en las distintas especialidades. Y me imagino que, bueno, la particularidad que tiene este año es que están preparando animales para la detección de COVID. Nosotros en Meganoticias tuvimos la fortuna de hacer una nota con ellos, conocerlos. Se está haciendo una preparación muy especial porque es algo totalmente nuevo para ellos que van a tener que detectar, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, justamente ahora, desde que hicieron el reportaje a la fecha, se ha avanzado un poco más y estamos ya en la fase donde estamos trabajando con las muestras. O sea, estamos en una etapa que es asociación dolor y durante esta semana, la próxima, y estamos trabajando full para que los perros puedan estar en condiciones próximamente y poder cooperar con la comunidad. Claro. Y vemos imágenes en vivo y en directo de nuevo de la atracción que tiene acá la escuela Rodrigo Natacha, que son estos cachorritos que son realmente exquisitos y que la mayoría de ellos, en su mayoría, trabajan para la detección de drogas, me decían, ¿no? Sí. Bueno, la raza Golden Retriever en sí la utilizamos para la detección de drogas y ellos van a ser asignados el próximo año para especializarse y poder prestar servicio en esa área. Claro. Rodrigo, Natacha, bueno, acá la señal está un poquito mala porque estamos acá en el Cerro San Cristóbal. De hecho, de nuevo se me cortó el retorno, pero nosotros seguimos disfrutando acá con los perritos porque además tienen unas actividades que habitualmente se están haciendo para poder entrenarlos en distintas áreas en que trabaja cada uno. De hecho, no sé si se puede apreciar, quizás al fondo tienen algunos instrumentos, se hacen unos juegos al interior de esta cancha donde están estos perritos que nosotros podemos apreciar en vivo y en directo, ¿no? Así es. Bueno, en nuestra cancha de instrucción tenemos ahora preparado una demostración de las distintas especialidades y cómo ellos se preparan para poder después hacer servicio. También está armada la cancha de Agility, las cajas que utilizan para poder preparar perros de explosivos y de drogas. Y bien, tenemos una cancha de búsqueda acá que es donde se preparan los perros para poder prestar servicio ante zona de catástrofe. Está el Conor ahí, nuestro representante de la especialidad, pero también está ubicado al costado allá del grupo de instrucción. ¿Cuántos cachorritos tienen este año? Porque esto es solamente una muestra de estos bebés que posiblemente en el futuro van a trabajar acá con carabineros, porque hay más incluso que podrían haber desfilado para este 19 de septiembre. Sí, tenemos, bueno, nuestra camada de Golden son ocho hermanos, ocho hermanos de los cuales tenemos dos hembras y seis machos, y también tenemos otra camada que son más pequeñitos que son de ovejero alemán. Esos son tan chiquititos, tienen como dos meses aproximadamente. ¿Ya como a qué edad ya están listos para recibir el entrenamiento y poder especializarlos en las áreas? Porque todavía ni siquiera tienen un tutor, sino que están, como lo decíamos al principio, en nuestro despacho están en maternidad y todos los cuidan, los ven, los están estudiando, evaluando. Claro, bueno, la primera fase, como mencionaba, que se realiza en maternidad hasta los seis meses aproximadamente, y después pasan a otro sector que se llama transición, que es como el jardín infantil que tenemos nosotros con los perritos, donde están hasta que cumplen un año. Y ya cuando están en transición, los instructores comienzan con la preparación de ellos y empiezan a ver, de acuerdo a sus cualidades, las características, en qué especialidad van a poder ejercer. Capitán, le voy a pedir un favor. Bueno, nosotros no nos podemos mover por un tema de señal, pero me gustaría que se pudieran mover los que están vestidos de guasito, porque como estamos en las fiestas patrias, es sumamente importante, y acá, mira, es que no puedo no mostrar esto porque ellos se prepararon, están desde muy temprano acá esperando que saliéramos, y están ahí el macho y la hembra, y están vestidos de guasito. El scratch es un ovejero alemán de pelo largo, tradicional, y ella es Bea, una ovejera alemán gris, y bueno, están disfrazadas de guasito porque querían darle una sorpresa aquí, esperándolo a ustedes, y ellos son de orden y seguridad, así que anualmente realizan servicios en la calle, servicios preventivos en el sector casco histórico, barrio mix, y ahora este día en especial que están acá, aprovecharon de saludarlos. ¿Cuánto tienen estos perritos? Me imagino que hicieron un trabajo arduo para poder prepararlos, y así trabajar también con la ciudadanía, porque ellos son los que nosotros apreciamos cuando vamos caminando por la plaza, tú lo decías, barrio mix. Sí, así es. Bueno, la Bea tiene 6, 7 años aproximadamente, y el scratch tiene 5 años. Ellos, bueno, su guía con él realiza servicios normalmente, y el scratch también es un perro que es de orden y seguridad, pero también es un perrito que visitaba antes los colegios, los jardines infantiles, le encantan los niños, le gustan las personas, todo, es súper sociable. Y los vimos haciendo ahí que se estaban parando, estaban saludando, vemos imágenes ahí, no sé si podrían saludar a los chicos allá en el estudio, Natacha, Rodrigo, que yo sé que también les encantan los animales, ¿no? Sí, les encantan a todos, bueno, todos los niños en realidad disfrutan con nuestros perritos, y son todos súper simpáticos, acá no tenemos perritos que puedan a lo mejor tener algún problema con los niños, siempre que nos vienen a visitar, ellos en especial son súper sociales. Y además ustedes, bueno, en tiempos de no pandemia, hacen muchas actividades en los colegios, con los niños, para también que ellos se acerquen a carabineros, o sea, sepan la labor que tienen ustedes, y los animales es una muy buena conexión que se generan con los menores, ¿no? Sí, normalmente nosotros siempre visitamos colegios, jardines infantiles, de hecho también en la vía pública se realizaban presentaciones, donde se realiza una función de acercamiento con la comunidad, y la parte de extensión también un rol educativo. Damos harto énfasis también al cuidado de las mascotas, la ley de tenencia responsable, y bueno, también tenemos unos juegos que son relacionados con la señalética, las señales del tránsito, y es súper interactiva. Nosotros lo echamos de menos, así que esperamos que pronto podamos visitar nuevamente a todos los niños en las distintas edades, para que volvamos nuevamente a tener ese contacto tan especial. Rodrigo, te escucho. Sí, bueno, no queríamos interrumpirte, porque sabemos que es la complicación por la señal, por el wifi, ¿dónde estás? Pero esto es una maravilla, porque fíjense que durante los 60 años que llevan adiestrando a estos perros magníficos, se han ido probando distintas razas, y acaba la pregunta, pasaron del céter irlandés al Doberman, y ahora llegan al Golden y llegan al Labrador. Me gustaría saber por qué llegan a estos dos, porque son muy inteligentes, ¿qué cualidades tienen? Capitán, pregunta Rodrigo desde el estudio, que a lo largo de toda la carrera que ustedes han desarrollado con los perros, han probado con distintas razas. Hoy están con los Golden, los perros más sociables. ¿Por qué este cambio tiene alguna cualidad especial? ¿Son quizás más inteligentes, más cercanos con la gente? Bueno, en realidad la raza de Golden y Labradores utilizan siempre el área de detección. Nosotros para realizar servicios operativos, servicios preventivos, utilizamos siempre el ovejero alemán en su distinta, ovejero alemán tradicional, ovejero alemán negro, gris, en este caso como es Bea, y la raza que utilizamos de Golden y Labradores, por sus características obviamente, en la área de detección, que tiene una capacidad olfativa súper buena, súper importante que nosotros utilizamos para poder tener mucho más beneficio en esa área. También se podrían utilizar, siempre nos preguntan eso, se podrían utilizar ovejeros, pero de todas formas nosotros por la experiencia que tenemos a lo largo de todos los años de la especialidad, esas razas son las más indicadas para poder trabajar. Bueno, de hecho, uno de los perros que está trabajando para la detección de COVID es un Golden, si no me equivoco. Sí, es un Golden Retriever. Tenemos también una labradora, pero en este caso el Kofi que está allá, es el que está siendo preparado. No sé si puedo ver que se acerque acá para que lo vean. Kofi. Ahí viene, se viene acercando, porque él se está preparando para algo sumamente especial e inédito acá en Carabineros, que es la detección de COVID. Y justamente es un Golden, como lo decías tú, Rodrigo, que tienen una cualidad muy especial, a diferencia de los otros animales, ¿no? Sí, sí tienen características especiales para el área de detección, a nivel internacional son utilizados y dan muy buen resultado. Ya por el hecho de elegir sus características como raza, tenemos un alto porcentaje de efectividad que va a funcionar en esa especialidad. ¿Y los labradores también los están utilizando, sobre todo para la detección de drogas o S7? Hemos visto que quizás están trabajando con ellos. Sí, nosotros los labradores, como son un poco más tranquilos que los Golden, los utilizamos en el área de detección de drogas y también de explosivos. En su mayoría siempre trabajan en el área de explosivos. Bueno, Rodrigo, Natasta, imágenes en vivo y en directo de los cachorritos que son exquisitos, que tienen casi cuatro meses, que los hubiésemos podido ver acá en la parada militar el 19 de septiembre, pero sin duda por el tema de la pandemia esto se va a postergar quizás en los próximos años. Vamos a tener más camadas de cachorritos que vamos a poder apreciar en este desfile y también nos despedimos con estos que están aquí vestidos de guaso, el detector de COVID que se está preparando, que ya está en una fase sumamente avanzada, Rodrigo, Natacha. Una nota muy linda. Fíjate que me escribe mucha gente que tiene Golden Vasco, por ejemplo, llega y me dice, la gran cualidad es que son adolescentes durante toda la vida y nunca dejan de aprender. Esa es una de las grandes cualidades que tiene Golden. Y si uno ve también, Catalina, Natacha, lo que estaba pasando en Beirut, el perro chileno, Flash, fue uno de los más importantes, más destacados en la búsqueda de las personas fallecidas con los topos chilenos. Entonces, los perros nuestros están muy bien preparados, muy bien dotados para todas estas actividades. Catalina, gracias por esto y ojalá nos volvamos a reencontrar un rato más porque la nota está espectacular.